Muchas gracias José Alberto por aceptar esta entrevista para Confidencial el pasado 28 de enero presentaste oficialmente Bartolina, tu más reciente proyecto literario contanos de qué se trata este libro Mira Bartolina lejos de ser una dictadora que cuenta hechos cronológicos es un cuento que te habla de los sentimientos más chiquitos que vivimos en momentos precisos de nuestra vida y lejos de ser una una historia comparativa a la realidad es una historia ficticia que agarra extractos de la realidad no solamente de nuestro país sino cuestiones que sucedieron en México, en Honduras que estaban sucediendo en Colombia que han sucedido hace poquito en Chile en Argentina y en Uruguay Bartolina es el testimonio de una América Latina que tiene que vivir en clandestinidad este tiempo verdad muy, muy remoto y cuenta la historia de Laura Isabel Bonilla e Irene Salablanca dos chavalas que se enamoran y tienen que vivir un amor clandestino por lo que supone ser lesbianas en una comunidad en un país con ciertos tintes conservadores y tradicionales y aparte de esto vivir una doble subversión una doble rebeldía que es amar libremente en un país con un estenido social que nace y que viene a marcar y a desbaratar toda una vida que ellas tienen construida ¿hay eventos de la vida nacional nicaragüense en este libro José Alberto? sí muy probablemente el libro vaya a ser o algunas escenas del libro vayan a ser criticadas porque sí cuenta cosas precisas que a nosotros nos pasaron ¿verdad? que a mí me pasaron que nos pasaron sobre todo por el cuerpo eventos que fueron de magnitud nacional para no ser spoiler no voy a a decir cuáles pero todos los eventos que se hablan incluso algunas víctimas que se puedan recordar se abordaron con sumo respeto con mucho respeto lejos de hacer una parodia de la realidad lo que busca Bartolina es dejar en la memoria colectiva a través del arte construir memoria histórica para contar que una generación quedó marcada por hechos muy relevantes que cambiaron nuestras existencias la presencia identitaria contanos más acerca de los personajes que nos comentabas anteriormente de este libro vos sentís que estos personajes están inspirados de alguna manera en tu persona o en personas cercanas que vos conoces y que también vivieron la realidad política de nuestro país de Nicaragua yo creo que de Chepito de José hay un poquito en cada personaje que yo construí pero también los personajes como Irene Salablanca Nerea están inspiradas en dos de mis mejores amigas don Gregorio Solí está inspirado en un tío que fue prisionero crítico en nuestro país pero que también vive una escena que está inspirada en una víctima directa ¿verdad? hay personajes tácitos que sin mencionar sus nombres sabemos ¿verdad? que tuvieron que ver que tuvieron que vivir escenas fuertes escenas muy dolorosas y Bartolina también recoge las emociones de la nostalgia esa nostalgia que nos lleva a recordar las cosas que vivimos en determinados momentos y cuando vos lees Bartolina lo que he logrado recopilar de las personas que ya la leyeron es esa tristecita de saberlo haber vivido tales cosas este libro José Alberto lo empezaste a escribir y también lo terminaste estando exiliado en Costa Rica entre 2019 y 2021 ¿crees que en gran parte esa experiencia del exilio te inspiró para escribir este cuento? ¿se refleja esa parte de tu vida en Bartolina? Sí hay mucho del exilio muchas cuestiones que yo viví en el exilio quizás no directas no se menciona de manera explícita pero sí incluso hay un capítulo que habla de este tipo de migración que se da y ahí está pues en el libro escrito un poco de mi experiencia de lo que me tocó llevar a un niño de 16 años cuando yo me fui a cruzar toda una frontera para estar salvaguardada ¿cuáles consideras José Alberto que son las principales temáticas sociales que se abordan en Bartolina? La principal temática de Bartolina es el amor y esa característica fundamental del nicaraguanismo de que en el momento más funesto de nuestra vida un beso y una sonrisa pueden ser lo que te salva lo que te salva la vida lo que te salva el momento esa manera de reírnos de lo que nos está pasando esa manera de amar en medio de cualquier conflicto esa manera de ser resiliente que es propia de las nicaragüenses por todo lo que nos ha tratado de vivir en muchas etapas de nuestra historia y también después del amor hablamos de un cuento LGBT un cuento que habla de un amor diverso cómo les toca a las muchachas lesbianas vivir su amor en una sociedad tan conservadora como la nuestra hay un personaje en Nerea que es una muchacha prodescendiente y sobre todo la mayoría de los personajes son jóvenes son las juventudes las protagonistas de esta historia pero también don Gregorio un personaje de Bartolina es un señor mayor que también trastoca estas cuestiones ahora sí la otra pregunta ¿por qué el título Bartolina tiene ese nombre un significado especial para vos como autor? sí sí la idea era recoger memoria colectiva memoria histórica y cómo el arte puede incidir en la memoria histórica yo creo que para un José Montoya de este año un chavalo joven lo que a mí me ha hecho construir mi rapo identitario como nicaragüense ha sido el arte ni siquiera los textos académicos yo creo que un poema de Ernesto Cardenal un poema de Clarivera Alegría nos traen más esa esencia revolucionaria que en muchos libros de historia ¿verdad? igual pasa con las canciones de Don Mejía Godoy y en María de los Guardias Don Carlos Mejía Godoy y esa es una de mis escenas favoritas porque yo antes que nada soy poeta y hay una escena que le dice fulano como él era poeta no me decía mi nombre de pila sino me decía flor de Bartolina y yo investigué cuál era el significado de Bartolina en el contexto de los 70 y Bartolina es una cárcel una cárcel pequeña que es una palabra utilizada únicamente en Honduras Nicaragua y Cuba y como el cuento trastoca también esta experiencia de ser privada de su libertad en medio de un contexto político cae perfecto y como es un cuento donde las protagonistas son mujeres era importante que el nombre del cuento también fuera tu ley Bartolina anteriormente ya habías publicado algunas colaboraciones literarias pero este libro es el primero que publicas en solitario ¿cuáles han sido tus principales desafíos para publicar Bartolina en un país como Nicaragua? bueno primero primero que no tengo editorial pues o sea el editorial nosotros imprimimos pero sin el sello de editorial porque pues sabemos ¿verdad? eso el segundo punto es el nivel adquisitivo mío que me llevó a tocar puertas incluso a hacer préstamos para que Bartolina saliera pero también el cómo distribuir Bartolina aquí de alguna manera hay un monopolio en cuanto a quienes venden los libros si no están en ciertas tiendas no pueden la gente no los compra y también se debe al contexto en el que vivimos ¿verdad? entonces me ha costado mucho ubicarlos en librería y me ha costado mucho como también no hay plataformas como Amazon en nuestro país me ha costado también demasiado que el cuento salga de nuestras fronteras pero a pesar de todo eso el cuento ha tenido mucha aceptación y ha sido muy leído y bueno otro obstáculo por así llamarlo es el tener miedo incluso en esta entrevista no te voy a mentir tengo cierto miedo de que mi intención literaria sea tergiversada por el contexto en el que vivimos Bartolina se publica en medio de una crisis muy turbulenta en Nicaragua pero ¿qué enseñanza o inspiración pueden encontrar en Bartolina las personas que se animen a leerlo? amar es resistir hay un poema que está al final porque aparte del cuento hay un poema dentro del mismo libro hay un poema que se llama te amo y resisto y ese poema describe lo que la esencia de que es Bartolina pero también la esencia de lo que es enamorarte en Nicaragua incluso enamorarte en un país como el nuestro es un desafío de mucha resiliencia y mucha resistencia a los muchachos de mi edad a las muchachas de mi edad lo que les digo es que hay que hacer política de este mundo y que si no hay amor por lo que estamos haciendo muy difícilmente vamos a cambiar el asunto ¿dónde podemos adquirir José Alberto Bartolina? me pueden contactar dentro de poco dentro de muy poco Bartolina ya va a estar disponible en Costa Rica eso fue una suerte que es un chilipazo muy lindo que me tocó pero mientras las personas que están en Nicaragua pueden contactar al correo José Alberto con la I josealberto arroba y la gente que está en Costa Rica el próximo momento va a estar disponible ya en San José con la I Gracias.